que él acaba con el sufrimiento de la persona, mi alma te adora, paga lindo, anda, dice en lamentación en su capítulo 3 a la altura del verso 22, alabado sea el cordero que Jesús quiere estar con su pueblo Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta Dios te bendiga familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa Su programa Excelencia Cristiana Televisión es de tu espacio, tu servento, amén, donde traemos hombres y mujeres de Dios a testificar de las grandezas y los milagros que Dios hace con el ser humano Hoy, hoy tenemos una invitada sumamente especial, ya ella es de la casa, una mujer con un ministerio impactante Todos conocemos ella su testimonio, estamos viendo los frutos de Dios en ella, como Dios está expandiendo su ministerio, un crecimiento sobrenatural para nosotros Un gozo, amén, saber lo que Dios está haciendo, está conectado contigo, tu amigo y hermano Joselito Pérez Así nos pueden buscar en todas las redes sociales, Joselito Pérez, Joselito Reino de Dios Tenemos a la profeta con nosotros, Dios te bendiga, Uquina, ¿cómo te sientes? Amén, amén, nos sentimos bien, Gloria al Señor, agradecido una vez más por el eterno Aleluya Por lejos, otorgando esta invitación una vez más, Gloria al que vive para siempre, respondiendo al nombre de Lázaro Herrera de Amparo Amén Nos congregamos en la iglesia Pentecostal, el Señor Jesucristo Real, mi pastor Ramón Batista y mi pastora Juana de Batista Casada por la misericordia con cinco hermosos hijos Dios mío Y una nieta, es un gozo en el Señor, ¿no? Gloria al que vive para siempre Verdaderamente, que Dios es un Dios bueno Amén Un Dios que cuando el diablo te quita todo, dentro de, en el camino, Dios te lo devuelve cuatruplicado Amén Ay, santo Hoy hay un tema poderoso, picante, pero edificante, ¿verdad? Donde yo sé que muchas vidas serán edificadas, fortalecidas con esta palabra profeta Amén, amén, amén El tema que tenemos para hoy es la compasión del Maestro Jesús Wow Gloria al Señor, aleluya Dios Porque en Jesús lo que hay es compasión Así es Amén Y todo aquello que han sido tocado en su alma A ver Ha sido renovado por este Maestro Gloria al Señor Si nos vemos las Escrituras aquí en el Evangelio según San Lucas Donde vamos a agotar unos cuantos versículos Vamos a hablar de una compasión extrema Wow De algo sobrenatural que el Maestro hizo en la vida de esta viuda Alabado sea el Cordero Y algo impactante para mí Porque verdaderamente yo digo ¿Cómo Dios nos ama? Dios nos ama de una manera sobrenatural A pesar de cuantas cosas vivimos anteriormente en nuestra vida Wow Porque hay personas Dejo a ustedes evidentes que están mirando en esta obra aquí Que están con un dolor intenso Aleluya Que piensan que están solos, que todo se terminó Que nadie se puede apiar de ellos Pero te tengo noticias El Maestro Jesús en su compasión te libera Te sana Te sana Te sarta Gloria al Señor Te cambia de posición Y cambia tu lamento en baile Aleluya Gloria al Señor Aleluya Y leemos bajo la máxima autoridad Padre, Hijo y Espíritu Santo A ver Yo también digo amén Y dicen así Aconteció después Que iba a la ciudad de Naín Gloria al Señor E iban con él muchos de sus discípulos Y una gran multitud Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad Es aquí que llevaban a enterrar a un difunto Hijo único De su madre La cual era viuda Y había con ella mucha gente de la ciudad Y cuando el Señor Le vio Se compadeció de ella y le dijo No llore Gloria al Señor Hay algo que me impacta en esta historia Gloria al que vive para siempre Y es que Jesús Después que sanó al siervo del centurión Dice que se aproximó a la ciudad de Naín Gloria al Señor Y yo indagando en la palabra Gloria al que vive para siempre Me compenetré en esta ciudad Pero que es la ciudad de Naín Que había de especial en aquella ciudad Gloria al Señor Mi alma te bendice Y según los datos La ciudad de Naín está en un territorio árabe Gloria al Señor En la región de Galilea Dice que esta está en una meseta Debajo del nivel del mar A 243 kilómetros Gloria al Señor Y que las últimas estadísticas En el 2019 Nada más había 1843 personas O sea Era una ciudad remota Así es Alabado ser cordero Pero hay algo que me impacta En la compasión de Jesús de Nazaret Él no estimula el lugar Sino simplemente Va donde está la necesidad Le mazoja Él va donde lo necesita Donde hay un corazón concreto y humillado Que necesita de él Así es Porque algo impactante En él no hay Sombra de relaciones Ni sombra de relaciones Y tampoco hay alejamiento Así es Gloria al Señor Él no mide tiempo ni territorio Porque él es omnisciente Y omnisapiente Y él tiene unos lugares en todo tiempo Así es Él está allí A donde él quiera Gloria al Señor Y lo más impactante Gloria a Dios De esta historia Que es la única Es la única Porque nada más Lo registra El médico Lucas Si tú buscas la Biblia entera Tú no vas a ver esta historia Aquí Esto fue primordial Gloria al Señor Dice que cuando él llega a la ciudad De Nahí Dice que venían con entierro De un joven que murió Dios mío Yo no sé cuántos años tenía este joven Pero si él dijo que era joven Mínimo tenía 27, 22 años Dios Alabado sea el cordero Pero dice que esta mujer venía Con el entierro de su hijo Gloria a Dios Pero también dice que esta mujer era viuda Parece que esta mujer Al quedarse sola Fue como Rú Cuando se fue con Noemí A los campos de Belén Gloria al Señor Que recogieron espigas No sabemos Qué pasaba con esta mujer No sabemos Cómo era su sustento Del día a día No sabemos Lo que ese joven hacía Pero sí entiendo Que este joven Amaba a su madre Así es Este joven Se compadecía de su madre Y todo lo que conseguía Se lo daba a ella Por eso ella tenía Una pena tan fuerte En su corazón Por ahí algo impactante Aleluya Cuando ella menos lo creía Llegó el momento El momento de la compasión Dios Y más soja Pero que la compasión La compasión es un sentimiento Que tú sientes Así es Gloria al Señor Por alguien que tú no ves problema Tú quieres llegar donde eres Y dar ese alivio Eso fue lo que Jesús vio en esta mujer Aleluya Así es De un sentimiento de dolor Amén El libro de número Aleluya Aleluya Dios mío Dios mío Te bendice Te bendice Te voy a dar datos Lo que pasa Que la gente no ha entendido Que para Jesús La muerte no es nada Porque dice que Jesús ya venció la muerte Y dice que Él es más grande Y más calla Que la ley Porque Él es el hijo del que hizo la ley En otra ocasión lo dije aquí Alabado ser cordero La gente no ha entendido Que Jesús es sobrenatural Dios mío Así es Y que cuando le dan una orden Se cumple en el mundo espiritual Amén Alabado ser cordero Mi alma te bendice Pero porque Él se escogió con este joven Ay, 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 ay Que había de especial en este joven ¿Sabe qué había de especial? La obediencia Amén La sinceridad que este joven tenía para con su madre Por eso es que dice en el libro de Éxodo Alabado ser cordero en los mandamientos Honra a tu padre y a tu madre Le cao Dios Para que tu vida se alargue en la tierra Es que por promesa Y Jesús no vino a quebrantar la ley Si no a ser a cumplir Así es Y Él cumplió la ley En ese muchacho Wow, wow Santo Cuando este muchacho se incorpora Esta mujer se impacta Y dice verdaderamente Se ha levantado un profeta entre nosotros De lucha Verdaderamente Dios ha visitado el pueblo O sea, Dios ha visitado mi vida Así es Gloria al Señor Y así fue conmigo El Señor hizo un impacto en mi vida Santo Dios me visitó Y me levantó de entre los muertos Alabado ser cordero Wow Porque cuando tenemos un nuevo nacimiento En Cristo Jesús Somos una nueva criatura Santo Por eso yo te invito Que si no has conocido a Cristo Te deje mover a la compasión De Jesús de Nazaret Así es Gloria al Señor Porque Él acaba con el sufrimiento De la persona Lucha Mi alma te adora Mi alma te adora Papá lindo Anda Dice en lamentación En su capítulo 3 A la altura del verso 22 Alabado sea el cordero Que Jesús quiere estar con su pueblo Así es Que Dios quiera que su pueblo Se una a Él Amén Que le entregue su necesidad De preso Aleluya Salomón se lamentaba Y decía Pero como es que el pueblo Abandonado Dios Dios del cielo Así es Cuando Dios Toma una decisión Esa decisión No hay diablo Que la rompa Y cuando Dios Dios habló bastante claro Diciendo que su pueblo Era de Él Y cuando Dios Marca un pueblo Cuando Dios Marca una nación No importa que otras naciones Estén en guerra Con ese pueblo Amén El primero que saca Para pelear Se llama Dios Así es Por eso que la Biblia dice Que el pueblo Israel Es la niña de los ojos de Jehová ¿Verdad? Amén Y todo aquel que se ha levantado En contra de esa nación No ha prosperado No ha crecido Y aún es difícil Que sobreviva Entonces la enseñanza Que hoy Dios Te está dando Es que Dios Está contigo Como poderoso gigante Y hay gente Que hoy Dios Lo levanta Hay gente que hoy Dios lo restaura Así que prepárate Gloria al Señor Que cosas extraordinarias Sucederán contigo Ahorita la ujida Tocamos un punto Respecto a la viuda También La viuda de Nahí ¿Verdad? Que nadie podía tocar Un muerto Porque era considerado Como inmundo Pero al mundo Se le olvidó Que el que lo tocó No era inmundo Era el dador De la vida Y cuando la muerte Se choca Con la vida Ay, 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 ay Suceden dos cosas El muerto Se levanta O sale corriendo Dios mío Lo repito Lo repito otro día Repítelo ahora Cuando la muerte Cuando un muerto Se choca con la vida El muerto Le toca dos cosas Se levanta O sale corriendo Pero algo Debe de suceder Cuando la vida Llega A ciertos lugares Así es En el nombre de Jesús Si no pregúntale Eliseo Que después De muerto Dios mío Dios Es que después De muerto Dios virá Así es Porque los muertos Que estaban alrededor De él tuvieron que Pararse y salir corriendo Así es Alabado sea Dios Por eso es que hay algo Profundo en el mundo espiritual Cuando un cristiano Muere Gloria al Señor Y es enterrado Dice Aleluya Que inmediatamente Descienden dos ángeles Y encrutan el lugar Por eso ningún satanita Puede tocar Los huesos De un ungido De Jehová Que está reposando Porque dicen Segunda de Taz A la altura del verso 14 Que él va a levantar Aquellos Que están durmiendo Dios Así es Todavía durmiendo Tenemos ganancias Y más que Santo Dios Por eso es que En su compasión Jesús de Nazaret Le dice a su pueblo Emi aquí Aleluya Así es No importa el problema Que tú estés pasando No importa la dificultad Si has creído en mí Yo aliviaré tu dolor Dios Santo Por eso fue que Ezequiel Volteó su rostro a la pared Y le dijo Pero Señor Acuérdate De lo que he hecho En tu nombre Acuérdate De cómo he caminado Si en tu voluntad Yo puedo seguir de pie Solamente de la orden Y dice que no voy a salir Y dice ahí al patio Cuando le dijo Vente donde mi siervo Que yo le añado 15 años más de vida Lista Eso hace Dios Porque Dios es poderoso Así mismo es ¿Qué experiencia Tú has tenido Después que viniste A los pies de Jesús? Tremenda En su compasión Sobrenatural Y fue con mi propio hijo Santo Pasó un percáncer Que mi hijo Llegó al hospital Y en segundo Le iba a dar un infarto Gloria al Señor Dios Nada más era como Esperando los doctores Que yo pisara la sala Así es E inmediatamente El Señor Me ayuda a llegar Yo nada más Dije Jehová Tú dite Y tú quita Dios Y en ese instante El muchacho Comenzó a convulsionar Wow Wow Alabado sea el cordero Santo Pero en segundo Se estableció Dios Y cuando el doctor Connotó eso Dijo verdaderamente Que la madre Cristiana Ay ay Wow Y ahí es que Se aflora el poder De Jesús Sí es Porque no era porque La madre era cristiana Sino porque Él tuvo compasión Dios mío De su sierva Para con su descendencia Hay gente que no han entendido algo Que cuando el Señor establece una palabra No hay quien la quebrante Dios mío Y Él va a mover todo lo que tenga que mover Para no dejar a sus hijos en vergüenza Si no pregúntale a Elías Cuando Elías le dijo Señor Déjame ir nuevamente Donde acá Exacto Y decide lo malo Que está haciendo con los ídolos El Señor le dijo Vete a donde la vida de Sareta Que ya te va a sustentar Pero la meta era De que el niño se iba a morir Y que tenía que haber alguien Que clamara Y vas allá Porque Elías le dijo Señor Me envíate a esta casa No para traer muerte Sino para traer vida Dios mío Padre ¿Y qué pasó con tu hijo en ese momento? Volvió en sí Aleluya Y hoy en día está Wow El diablo quería matarlo Pero Dios De forma sobrenatural Aleluya Ni siquiera patillas de la presión Bebe Dios mío Alaba Porque es que lo que Dios hace Lo hace y lo establece Amén Amén Gloria a Dios Y yo sé que Dios tiene un gran propósito con Él Amén Aunque llueve el trueno Aunque llueve a los contrarios Así es Yo sé que en Dios hay Propósito Con Él Así es Cuéntanos uno De las experiencias que tú has tenido Respecto al proceso del Evangelio Porque tú sabes que Dios El enemigo Le molesta Le molesta hacer Le molesta ver Lo que tú estás haciendo De parte de Dios Entonces cuéntanos uno de los procesos Que tú has vivido ¿Verdad? Que humanamente Ha llegado momentos como de eso Soltar la toalla Salir corriendo Pero tú entiendes Que el que te llamó Es mayor Que la guerra Que tú has estado peleando Demasiado fuerte Son muchos Dios Bueno vamos a delegar En cierta ocasión Yo estaba en la congregación Y porque hay personas Que son cizañas Porque eso te establece Y en ese momento Yo no entendía Que esa persona Iba a ser escogida Para impulsarme A mi destino profético Porque hay momentos En tu vida Que tú no estás entendiendo Lo que Dios quiere hacer contigo Pero cuando el Señor Te acopla Y te lleva a niveles Sobrenaturales Entonces tú comprendes Y dices Gracias Señor Por tu compasión Así es Gracias porque pude entender Y estoy de pie Y en ese momento Se me levantó una calumnia Pero una calumnia fuerte Para con mi hija Incluso hicieron un Facebook falso De que yo quería vender a mi hija Con un varón Y un sin número de cosas Gloria al que vive para siempre Dios Bueno el eslogan Era que este varón Dios lo había mandado Para impulsarme A que saliera a predicar A diferentes lugares Dios santo Porque adentro de la congregación Muchos decían Que no te portaba nada Que no tenía nada Que yo estaba en emoción Y este varón me dice El Señor me mostró su rostro Yo ni siquiera la conozco a usted Usted está decidida A salir a predicar A diferentes lugares Yo dije No hay problema Si Dios me está mandando Vamos Pero que dificultad Que problema Se levantó un espíritu De envidia Pero el pastor Que tenía en ese entonces Se creyó en mí Me dijo Sal Predica Avanza Bueno mi hermano Pero se armó la turbulencia Dios mío Que yo lloraba Porque yo pensaba Que el evangelio Era simplemente amor Y que le iba a caer bien A todo el mundo Y alfombra roja Y alfombra roja Y compaseate por aquí Y cuando tuviste La alfombra de espinas Quería salir Alabado sea Dios Yo dije Ay padre amado Tú eres la mejor Que me hubiera quedado En el mundo Y el cual sentí Una reflexión poderosa Porque cuando Desaté esta palabra Fue delante de alguien Aleluya Que estaba en la congregación Y me dijo Desecha esa palabra No la vuelvas a repetir Porque lo que pasa Es que tú no has entendido Que tú tienes que caminar Primero por espinos Dios Antes de llegar Santo A la planicia de Jehová Tú tienes primero Que sumergiste Dios Y sentí que te ahoga Para aprender a nadar Dios mío Ay Dios mío Que fuerte No, no Está profundo Terrible Entonces cuando ¿Qué pasó en ese momento? Salvo el juidero Llegó el juidero Y el señor me mantuvo de pie Aleluya Porque al final se descubrió Que era una trampa Dios Y sabe que En ese momento Fue mi primera connotación De perdón Cuando confronté a la persona Y esa persona me dijo Wow, mi hermana Perdóname Exacto Lo que pasa es Que tengo que reconocer Que me cae mal Fue sincero Es que tu forma De querrías De predicar tu carácter Dios Yo no lo soporto Wow Tuvo mi rito El oído Y yo le dije Amor de mi alma Lo que pasa es Que lo que está detrás de ti Es que le molesta Lo que yo soy Así es No eres tú Ven abrazar a tu hermana Wow Porque yo te perdono Porque lo que yo no entendía Que tú tenías que impulsar algo Aleluya Y despertar un león Que había dentro de mí Si no había pasado esto Yo no había entendido A que Dios me llamó Así que estate tranquila Ahora lo que yo sí te propongo Ven conmigo a predicar Wow Dios mío Santo Y así fue Dios mío Y así es que Dios obra En su compasión Así es Gloria al que vive para siempre Porque él tuvo compasión Para conmigo Gloria a Dios Mira, mira Joselito A veces yo pienso Que Dios se pasa de bueno Wow Y tú sabes las cosas malas Que yo hice en mi vida Wow, wow Y te haré más Santo Aleluya Con el satanismo Y la brujería Volviendo gente loca Santo Dios Haciendo cosas tremendas Wow Quebrantando niños Comiendo carne de primera Santo Tú sabías que hay algo profundo En los hospitales Hay una morgue Y de noche En esa morgue Pasan muchas cosas Wow Y van y trituran muchos muertos Y hacen trabajo con eso Dios Santo Así lo conllevan Y lo llevan al cementerio Y hacen unificación Con cadáveres de allá Y cadáveres de primera Y en todas esas participaciones Estuvimos ahí Dios Hay una joven Que me dijo Es que yo no puedo creer De la vida que te he venido Porque tú no tienes marcas Dios Santo Yo no te veo tatuajes Yo no te veo las orejas Blindadas Le dije Bueno Será que el Señor En su compasión me cuidaba Dios Pero si tengo una marca Allá interna Wow Alabado sea Dios Santo Y es una marca en mi columna Por mal criada ¿Qué te pasó en tu columna? En mi columna Mi madre siempre me decía Mi amor Deja de tomar Deja de beber Deja de hacer tantas cosas malas Y tú sabes Yo la refutaba Decía No, no Mi vida es mía O sea Déjeme tranquila Y llegó un momento dado De que Yo estaba Herviendo unos plátanos En una olla de una gallina Cuando salieron nuevecitas Ajá Y yo la tenía encima De un tanque de gas Y cuando yo fui A verificar esos plátanos Para mandar a los niños Al colegio Yo me bajé A buscar una tapa Y cuando subí de ella Para acá Me cayó todo el agua Herviendo en mi espalda Dios Y se me hizo Un coablo De sangre poderosa Pero después de insultar A mi madre ¿A quién fue que yo llamé? ¿A quién tú crees? Ay Ay mami Y en su compasión Se ha piado de mí Guau Me dijo Ven vamos a llévate al médico Santo Dios Y de ahí ha sido Ya tú sabes Una controversia Que el enemigo Me ha querido decir Oye tú vas a terminar En silla de ruedas Hay momentos Que me invitan A diferentes lugares Y yo como que Medio me cogí Por la espalda Y tú sabes Una batalla Y después de eso Tuve un accidente También donde morí Y caí encima De la misma espalda Morí como por cinco segundos Y el señor me dijo Te voy a sacar Te voy a mudar A otra mujer Para que tú entiendas Los niveles que te quiero llevar Con lo mismo Que tú maltratabas Con eso mismo Tú vas a tener que pelear Dios del cielo A donde tú compruebas drogas Tú vas a tener que ir a predicar A donde te protituías Vas a tener que ir a dar la palabra A los hechiceros Que tú hacías planes con ellos Y estrategia En el mundo de los infiernos A ellos te les vas a llevar palabra Dios mío Tú vas a tener que pelear Para sacarlo de ese rol Donde tú estabas Por mi compasión Porque yo no quiero Que nadie se pierda Todas las almas son mías Dice el señor Dios mío Yo no escatimo Personas en la tierra Porque son todas hechas A mi creación A mi imagen Y semejan Si lo que es mío Es mío Y yo no comparto Mi gloria con nadie Santo Dios Ese es el Jesús Que yo vengo a predicar En esta tarde Aleluya Un Jesús compasivo Un Jesús que te llama Te saca del lodo cenagoso Del mundo Te prepara Y te capacita Amén Aquel Jesús que te dice Tú no sabes leer Yo te voy a enseñarle Santo Aquel que te dice Yo no sé hablar Él te enseña a hablar Amén Aquel que te dice Yo estoy envuelto en deuda Yo no puedo más Él te resuelve el problema Amén Aquel que te dice Mis hijos están sumergidos En la delincuencia En la droga Él dice Yo te lo saco Y te lo vuelvo profeta Oh my God Y pastores Alabados el cordero Ese es Jesús que yo predico Así es El Jesús que da vida Wow El Jesús que se compasee La vida Amén De aquel que se le entrega Santo Jesús Porque él no rechaza Un corazón concreto y humillado Amén Todo el que le dice Señor es mí aquí Él le abre la puerta Amén Y dice Aquí yo estoy para ti Amén Santo Wow Impresionante Wow Tremenda palabra A la vez Tremendo testimonio Verdaderamente Que cuando Cristo llega Todo Absolutamente Todo Cambia Honramos La vida de la profeta La cual Dios La está levantando Con una unción Extraordinaria Y muchas vidas Amén Están viniendo a los pies De Jesús Compártete Con alguien Para que ese alguien Pueda ser bendecido Vamos a regalarle Cinco segundos más A la profeta Para que haga un clamor Por todos ustedes Que están detrás de cámara Para que esas palabras Amén Terminó Que hay un Jesús compasivo Que transforma las vidas Amén Amén Padre en esta hora Vengo delante de tu presencia Presentándote Dios mío Aquellos que no tienen esperanza Aquellos que creen Aquellos que creen que todo terminó Aquellos que creen que no pueden recibir el perdón Dios mío Aleluya Yo lo pongo delante de tu presencia Padre visítalo en el silencio de la noche Compújelo Dios Transforma su mente Dios mío Visítale Y al entender que tú eres el Dios compasivo El Dios de amor El Dios que retaure El Dios que levanta El Dios que liberta El Dios que dice Heme aquí Solamente Búscame Así que Dios te bendiga Y Dios te guarde De una manera especial Amén Impresionante Honramos tu vida Por los siglos de los siglos En el nombre de Jesús Amén Y creemos fielmente Que Dios seguirá ensanchando Tu ministerio Gloria al Señor Así que los pastores activos Tremenda mujer de Dios Como siempre Tu amigo y hermano José Nito Pérez Estuvo conectado contigo Desde acá Desde tu programa Excelencia Cristiana Televisión Nunca El eterno Dios Nos bendiga A todos Amén Hoy Mañana Y siempre Aleluya